Seguimos recorriendo las distintas firmas de la ciudad de Mar del Plata. Antes queremos agradecer a toda la gente que se ha comunicado con nosotros esta semana de la localidad de Miramar y también de Tres Arroyos, dos de las localidades que estuvimos recorriendo la pasada semana con las cámaras de Mercado Automotor. Ahora vamos a compartir una nota vinculada a una firma integral de servicios para automóviles. Estuvimos con José y con Jimena. Con ellos vamos a hablar de lo que es brindar un multiservicio. No solamente a particulares sino también a empresas. Porque la verdad que hoy también las firmas tienen que buscar, más allá de brindar una excelente atención a su vehículo, brindarle una atención a usted. Si usted va a hacer un cambio de aceite y filtro, tenga la posibilidad de decir, bueno, me tomo un café o me voy con mi notebook y uso Wi-Fi para estar comunicado, etc. Bueno, vamos a conversar ahora con José y con Jimena sobre este tema. Aquí estamos nuevamente en Autocity con Jimena y con José. Jimena, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, hoy vinimos un poquito a visitarlos en un día bastante lindo, donde de a poquito se va acomodando el clima, de a poquito se va acercando la primavera y ustedes están a full con el lavadero. Sí, son días ideales para el lavado del auto, como verás el lavadero está completo, son épocas donde empieza a haber un trabajo más frecuente y donde los clientes, como reiteramos en otras notas, suelen entrar en el auto dado la confianza que tienen en el personal y cómo le queda terminado el vehículo, ¿no es cierto? Y ahora hemos agregado el lubricentro donde, bueno, contamos con los diferentes tipos de aceite, filtros, con una mano de obra especializada, supervisada por el encargado del sector y, bueno, ofreciéndole a nuestros clientes toda la gama de, como dije recién, de aceites y filtros y, bueno, agregando ese servicio a los que ya tenemos, a los que ya teníamos, exacto. Jimena, bueno, Jimena está un poquito en la administración, en la atención al cliente. ¿En el caso de aquel que viene a lavar el auto, lo hacen con turno? Mirá, eso se maneja generalmente por donde llegada. La entrada se encuentra sobre la calle Juan B. Justo. Depende la cantidad de autos, los chicos lo van manejando, pero, o sea, se entrega en el momento. Tienen también el lugar de café para esperarlo. Acá contamos, bueno, con televisión por cable, Wi-Fi, un ambiente cálido donde lo pueden esperar y donde, obviamente, la espera es más amena, ¿sí? Claro. Ahí va justamente la próxima pregunta. Mientras tenemos el auto que se está lavando, nosotros disfrutamos de este lugar porque realmente lo tienen muy, pero muy lindo y con la atención de ustedes. Sí, la verdad es que tratamos de, bueno, de brindar un servicio completo a todos los que nos eligen. No solamente la parte del lavadero, sino también las gomerías. Nosotros trabajamos no solamente lo que es, digamos, la persona en general, sino además trabajamos con lo que es gomerías y flota de empresas. Ah, bien. Nosotros hace años que estamos trabajando con, bueno, servicios de ambulancia, de televisión con cable que confían en nosotros para brindarnos lo que... O sea, que nosotros les brindamos el servicio a lo que es no solo de lavadero, lugricentro, gomería, bueno, y traen sus flotas acá. Bien. Bueno, eso está bárbaro porque, digo, si más allá de los particulares que están viendo la nota, hay alguna empresa que diga yo necesitaría un mantenimiento preventivo de mi vehículo que va más allá de lo que es la gomería, sino también, bueno, que cada tanto se lave y le hagan lo que es el servicio de mantenimiento de aceite, lo tienen que conversar con ustedes. Sí, nosotros siempre invitamos a las empresas que quieran sumarse a nuestros servicios, que vengan, que nosotros lo vamos a asesorar, vamos a intentar acercarnos a ellos y que encuentren en un solo lugar varios servicios que posiblemente se hacen más cómodos y más prácticos para ellos también. Trabajamos lo que es la cuenta corriente, así que, bueno, los invitamos a que se acerquen y que charlemos entre todos a ver cómo podemos acercarnos. Y ahí por eso entonces hablamos de un multicentro. Un multicentro que, por lo que estamos viendo, tiene una persona destacada en cada sector, ¿no? Así es. Cada sector cuenta con un encargado. Bueno, en este momento, como recién te expliqué, hay un encargado de lubricentro, otro encargado de taller, encargado de ventas. Cada uno se especializa como para atender al cliente puntualmente y explicarle y ofrecerle todos nuestros servicios y que el cliente entienda lo que le vamos a hacer al vehículo. Hoy se está trabajando muy bien en lo que es cubiertas, no hay faltante. Y en nuestra marca no, porque hacer una cubierta nacional está un poco alejada del problema de la importación. Contamos con diferentes promociones, como reza el cartel que está acá de espaldas mías, de 12 cuotas sin interés, con tarjetas Master, Visa, Cabal. Y con otro tipo de tarjetas también tenemos cuotas sin interés. Así que, bueno, estamos abiertos a cualquier consulta. Y una consulta administrativa. Si yo vengo y hago un cambio de aceite, filtro, en general todo lo que necesite mi vehículo, ¿tengo que pagarlo de contado o me dan posibilidades? No, no, eso también se puede meter dentro de lo que son las 12 cuotas sin interés con cualquiera de las tarjetas que nombró José. Si no, también tenemos tarjetas locales que también tenemos planes acordes según el interés de cada uno. Jimena, ¿qué horario de atención están brindando ahora? Mirá, nosotros estamos trabajando de lunes a viernes de 8 a 19.30, horario corrido, y los sábados hasta las 19.00 también, prácticamente todo el día. Siempre en la clásica esquina de Juan B. Justo. Exacto, Juan B. Justo, aquí en Independencia, bueno, los invitamos a venir cuando quieran para ofrecerle nuestros servicios y nuestra cafetería para que puedan esperar acá o dejar su vehículo y venir a retirarlo a la tarde, a última hora. Es decir, como suelen hacer nuestros clientes de mucho tiempo, ellos nos dejan el vehículo a la mañana, lo vienen a buscar a la tarde, es un servicio que le ofrecemos como para que el cliente esté tranquilo y no tener que salir corriendo de su trabajo para venir a retirar el vehículo. Esos otros servicios que ofrecemos dentro de lo que es el lavado y lo que es el taller y la gomería, ¿no es cierto? José, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Jimena, y antes de retirar el vehículo recién lavado, me llevo algo de cosmética. Sí, por supuesto, tenemos todo lo que son accesorios y cosmética para vehículos, perfumes, siliconas, todo lo que el cliente necesita a la hora de mejorar su vehículo. Jimena, gracias. No, gracias a vos. Mima a tu auto, tráelo a Autocity, un verdadero multiservicio, lavadero, gomería, en nuestra área boxes, pre-BTV sin cargo. Autocity, un servicio de excelencia, en la esquina de Independencia y Juan B. Justo.